No pudiste esperar hasta que las estrellas no brillen más Me perdí en el ayer, solo para abrazarte otra vez Te volveré a encontrar cuando el mar haya final Te buscaré en mí y soñaré Por ti Me haces tanta falta creer Creo sentir tu voz al despertar Llamaré tu nombre Si me pierdo en la inmensidad Te volveré a encontrar cuando el mar haya final Te buscaré en mí y soñaré Y siempre dejaré una señal Y siempre dejaré en mi Y siempre dejaré en mi Y siempre dejaré en mi Te volveré a encontrar cuando el mar haya final Te buscaré en mí y soñaré Y siempre dejaré en mi Y siempre dejaré en mi Y siempre dejaré en mi Como rezar a mí, volveré a encontrar, cuando no haya final, me buscaré en ti, soñaré por ti. Como rezar a mí, soñaré por ti.